Señorías, ustedes sabrán que en mi organización en Esquerra Unida se han realizado unas primarias y hemos elegido lo que serán las listas autonómicas que competirán, que concurrirán en las próximas elecciones y también la candidatura a la presidencia de la Generalitat. En ese sentido, mi compañero y diputado Ignacio Blanco ha tenido el respaldo para ostentar la candidatura a la presidencia y, por lo tanto, es mi voluntad que en el grupo parlamentario, en las Cortes Valencianas, él pase a ostentar la portavocía de mi grupo, la sindicatura y, por lo tanto, es una propuesta que está ya en el orden del día de mi grupo, que respalda y de mi organización. Por lo tanto, para mí va a ser un honor decirles que hasta ahora he podido ostentar la representación de mi organización, que yo sé que él va a tener el mismo respaldo y el mismo trato impecable que he obtenido de todos ustedes como síndica, de todos los índicos, de los grupos parlamentarios, de todos ustedes como diputados y diputadas, de la mesa, del consej, en la medida que hemos tenido una relación y, por lo tanto, sé que la cosa continuará exactamente igual. También decirles que durante estos cinco años me he sentido orgullosa de representar la voz de mi organización en esta Cámara, que, además, esto no es una despedida, no es un punto y aparte tan siquiera, es un punto y seguido en mi compromiso político, porque yo sigo en la Cámara, sigo trabajando por trasladar aquí las opiniones de mi organización, las opiniones de la calle, sigo trabajando aquí y seguiré aprendiendo de lo que aquí se hace, de lo que aquí se debate, de lo que aquí se aporta porque nos enriquece a todos y, además, trabajando por mejorar la vida de los valencianos y de las valencianas, trabajando por un futuro democrático, justo y de bienestar para el país valenciano, que ese es mi objetivo y que creo que compartimos la mayor parte de todos nosotros, por no decir, todos en general. Muchas gracias.